Nos vamos para Chapinero, la detención de dos sujetos quienes fingían ser agentes de la Sejín para atracar a transeúntes. En la localidad de Chapinero, las autoridades sorprendieron a dos falsos policías montando un puesto de control irregular para robar a transeúntes. Eran dos hombres vestidos de civil, pero con carnet y documentos supuestamente investigadores de la Sejín en la calle 72 con carrera 7 a escasos metros del CAI Avenida Chile. Allí estaban abordando a transeúntes con la excusa de un operativo luego de un robo en la zona. Un vigilante del sector fue quien se dio cuenta de que no eran policías reales sino posibles delincuentes, por lo que decidió alertar a los uniformados del CAI sobre la actuación sospechosa de estos sujetos. Frente a estos hechos ya teníamos unas alertas sobre posibles puestos de controles irregulares y sobre actuaciones de falsos policías que ya habían intimidado y ya habían realizado hurtos a diferentes personas. Cuando los dos falsos policías fueron abordados por los uniformados del CAI Chile, en su poder les encontraron documentos falsos, escarapelas y carnets que los identificaban como miembros de la fuerza pública. La comunidad nos advierte, advierte a las patrullas del cuadrante sobre un puesto de control irregular que se está realizando en la jurisdicción de Chapinero. Llega la patrulla inmediatamente, las patrullas de vigilancia llegan inmediatamente hasta el punto de la localidad de Chapinero y verifican a dos ciudadanos que se están identificando como policías con documentos falsos. Según informaron las autoridades, los capturados son reincidentes en esta actividad y ya llevan más de un proceso en su contra.